hola qué tal mi gente hermosa aquí su artista y amiga ángela veró en esta ocasión vamos a iniciar una serie de vídeos enfocados en que les pase todos mis tips todos mis consejos y bueno mis conocimientos mi experiencia sobre el área de la voz sobre el canto específicamente salen mis técnicas para cantar para ejecutar correctamente mi instrumento que es la voz de acuerdo entonces a partir de este vídeo les voy a pasar paso a paso como le hago yo para cantar lo primero que es súper importante saber conocer nuestro cuerpo ok cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica y vamos a empezar por la nariz ok para este punto te voy a decir que a partir de este momento procures respirar únicamente por la nariz porque la nariz tiene una función la nariz adentro de la nariz tenemos mocos tenemos vellosidad y tenemos cavidades específicas y características específicas que cuya función es filtrar el aire dejar el aire en una temperatura adecuada para que entre a nuestro organismo para que entre a nuestros pulmones y limpiarlo filtrarlo así que por eso es primordial respirar únicamente por la nariz es complicado de repente ustedes me pueden decir oye cuando canto cuando hablo rápido está que estoy respirando por la boca ok es que es más fácil ok pero te repito toda esa protección que te brinda la nariz no la tienes en la boca es más te invito a que hagas un ejercicio en este preciso momento te invito a que respires rápido diez veces por la boca va vamos a hacerlo aquí ahora dime qué sientes analiza qué sientes en tu garganta pica está totalmente reseca cierto es una molestia incluso puedes estar tosiendo o a punto de toser justamente eso no te ocurriría si respirara solo por la nariz ok ahí tienes el primer tip hay que respirar solo por la nariz pero ojo cuando yo te diga abre tu nariz respira por la nariz no me quieras hacer esto hay personas que cierran sus orificios nasales en lugar de abrirlos de acuerdo esa es la primer parte la primer parte importante para dominar para poder cantar adecuadamente así que ahí se las dejo de tarea nos vemos en el siguiente tuto que va a hablar un poquito de una zona más abajo relación todavía con la respiración no se la pierda i i i i i i i i